Me gasté hasta mis últimos centavos para comprar este pollito, ¿la habrás? ¡Ay, no basta! ¿Qué sentación habrá ya? ¡Hola, Montserrat! ¡Franches, traje pollito! Tienes que ser fuerte, Isil. No me diga qué, Patrick. Mi hijo está muerto, reina. ¡Díjalo, díjalo! ¡Ay, ay, Fili! ¡Ayúdame, por favor, apóyame, Fili! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi papá. Pero no te preocupes, que ahorita mismo voy a conversar con todos los trabajadores de la constructora, que no tienen qué comer. Y les voy a decir que la señora Francesca Maldini está almorzando con toda su familia lomo estrogomofo. Me caíste, Francesca. Aprovecho. Espera. ¿Podemos hablar en privado? ¿Papá? ¿Papá? No. Hace tiempo que no sé nada de mi papá. Por eso quiero verlo. Uy, hija, linda toda la cochinadita. ¡Claro, fi! ¡Claro! Me imagino que si estás aquí es porque si me perdonas, ¿verdad? Y me vas a ayudar a salir de acá y yo ya no quiero estar acá. Por favor, sácame de acá. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Nicolás. Nicolás. Escúchame. Escúchame. Tienes que echarte la culpa de todo. Es broma, ¿verdad? Hijo, es la única manera de acabar con este lío. Ay, yo soy inocente. Tú llevaste a Ángel Gavir a la constructora y lo convirtiste en el principal inversionista. ¿No? La constructora necesitaba capital. ¿Yo qué iba a saber que ese señor estaba metido en negocios ilícitos? Te pedí hasta el cansancio, que cumpla con el protocolo, que lo investigues, te lo pedí. ¿Y qué hiciste? Te dejaste llevar por su palabra, confiar en él. Y mira dónde estás ahora. Nicolás de la Casas Junior, el gerente general de la constructora más grande del país, acusado de la voz de activo. ¿Insistes en tu inocencia? O sea, has venido hasta acá y en vez de traerme el mejor abogado del país para que demuestre mi inocencia y me saque de este infierno, ¿tú pretendes que yo me eche la culpa de todo? Hijo, hijo, pedirte esto me duele tanto a mí como a ti. Pero tú ya estás fregado, Nicolás. Hijo, hijo, cometiste un grave error. Y de las consecuencias ni qué hablar. Lo que te estoy pidiendo es que hagas un sacrificio. Si tú te declaras como único culpable, los demás miembros de la familia vamos a estar libres de polvo y paja. Y al no estar el capital a tu nombre, vamos a quedar exentos de cualquier investigación. Luego liquidamos la constructora y con tu nora vamos a formar la Corporación Maldini. Que bueno, luego será la Corporación de las Casas, pero de eso me encargo yo. Mi hijita, mi princesita. No, no, no. Mi hijita. Ya, ya está. Ya, ya, ya. Mamá. Mamá, tuve una pesadilla horrible. Eso llegó el papá y la mamá de Patrick. Que... Hijita. Tienes que ser fuerte. Cuando nos toca, nos toca. Entonces, ¿es verdad? Sí, hijita. El pati se fue para el otro barrio. ¡No! ¡No! No, no, ya, tranquila. Tranquila, tranquila, por favor, hoy no. ¡No! Ahora tienes que rezar por su alma y pedirle al señor que aparezca su cuerpo para poder darle cristiana sepultura. Rezar no soluciona nada. Llora nomás, muchacha. Necesitas desfogar. ¿Pero cómo sabe que está muerto si no han encontrado su cuerpito? Mi amigo, el general Villacaba, me informó que en un último vuelo de reconocimiento encontraron un fuselaje en medio de la selva inaccesible. Imposible de lograr un rescate. Ningún cuerpo sobrevive a una caída así, Shirley. Claro. Habló el señor sabelotodo. ¡Cállate! No, no me quiero callar. Por tu culpa mi hijo está muerto. Por tu culpa se volvió piloto. Él le tenía miedo a las alturas. Pero tú le dijiste que tenía que ser como su padre. Ahora nunca más voy a escuchar su voz ni ver sus ojitos azules. Frida, por favor. Imagino, imagino el terrible dolor que deben estar atravesando. Yo también perdí a una hija. Es algo de lo que uno nunca se puede recuperar. Nunca. Por tu culpa voy a pasarme el resto de mi vida llorando por mi hijo. Por la muerte de mi hijo. De mi único hijo. ¡Patrick también es mi único hijo! No estoy tan segura. Conociéndote no me extrañaría que tuviera muchos hijos por ahí. ¡Ya, Frida, basta! ¡Sí, basta! No tengo nada más que hacer en esta casa. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No debe de ir a dejarla ir en ese estado. Déjala, que se vaya nomás. Necesito estar sola. ¡No, mamá! ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué va a hacer de mí? ¿Y su otra casa? Ah, es una historia un poco larga de contar. Tengo tiempo. ¿No dijo que mi papá se iba a demorar? Ay, Daniela, no sé cómo decirte esto, pero tu papá no va a regresar. ¿Se han peleado? No, 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 no. Es una situación muy difícil para todos. Imagino que lo va a hacer más para ti que aún eres una niña. Bueno, bueno, una jovencita que está empezando a vivir. Mi mamá dice que no sabe nada de mi papá, pero los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Le ha pasado algo malo a mi papá? Sí. Pero tranquila que no se ha muerto, no está herido, ni tiene una enfermedad grave. No es nada de eso, te lo aseguro. ¿Dónde está mi papá? Daniela, tu papito está en la cárcel. Por ahí he escuchado que eres un policía encubierto. Y antes de salir del baño, me gustaría estar seguro que solo es una broma. Solo serán cinco o diez meses, Nicolás, eres joven. Después vas a poder gozar de todos los beneficios. Tú nunca fuiste un buen papá. Pero lo que me estás pidiendo ahora es demasiado. Pícenme en nombre a la familia, hijo, por favor. Por tu culpa. No por mi culpa, papá, soy inocente. Eres un verdadero inepto para los negocios. Eso es lo que eres, Nicolás. La gerencia general de la constructora te quedó demasiado grande. Y ahora estamos pagando los platos rotos. Si eres suficientemente hombre, paga por los errores cometidos. Declarate culpable. Ni muerto. ¿A dónde vas? Daniela, voy a ir a la cárcel. A ver, a mi papá. No, mi amor. Ven, 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 corazón. Mírame, las cosas no son así de fáciles. Ni siquiera sabes en qué penal están. No me importa. Yo voy a encontrarlo. Ay. Mira, yo sé que es una situación muy difícil y muy dura, pero tienes que ser fuerte. Mi papá no es un delincuente. Tu papito cometió un error y a veces las personas adultas...